Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer bollitos navideños venezolanos, que para quien no los conozca, son básicamente la versión simplificada de las hallacas. El bollito navideño se hace utilizando todo lo que nos sobró de la preparación de las hallacas, exceptuando el guiso. Para ello tendremos, primero, que preparar un sofrito. Luego haremos la masa y la mezclaremos con el sofrito. Y por último, montaremos el bollito envuelto en hojas de plátano y lo herviremos. El bollito es el acompañamiento ideal para cualquier plato principal. Va perfecto con cualquier tipo de carne. Y lo mejor de todo es que se puede congelar al igual que las hallacas, por lo que podremos disfrutar de ellos en cualquier momento. Así que vamos a ver cuáles son los ingredientes que necesitamos y... ¡empezamos! Los ingredientes que vamos a necesitar son... 800 gramos de cebolla blanca, 800 gramos de pimiento rojo, 300 gramos de aceitunas verdes, 50 gramos de alcaparras, 200 gramos de bacon, 200 gramos de pasas, una cucharadita de sal, 3 dientes de ajo, media cucharadita de pimienta y media cucharadita de comino. Lo primero que haremos será sofreír la cebolla y el pimiento. Vamos a usar una sartén grande como esta y echaremos un poquito de aceite notado para ayudarnos a sofreír y darle mucho sabor a nuestro bollito venezolano. Si quieren ver cómo se prepara el aceite notado, pueden ver mi video de las hallacas donde lo explico paso a paso. Cuando la sartén esté caliente echamos la cebolla, que ya está cortada previamente en cuadritos chiquiticos, y la iremos sofreiendo poco a poco a fuego medio. Cuando ya está medio pochadita, abrimos un huequito en el medio, echamos otro poquito de aceite notado y agregaremos los pimientos, que también hemos cortado en cuadritos chiquiticos igual que la cebolla, y removemos todo muy bien. Pueden echar un poquito de agua para que no se queme y se vaya cocinando poco a poco. Y ahora le toca el turno a los condimentos. Empezaremos por la sal, la pimienta, el comino, y revolvemos. Abrimos nuevamente un huequito en el medio, y le echaremos los dientes de ajo que ya hemos machacado previamente. Y lo incorporamos todo a la mezcla. En este momento agregamos las alcaparras, que como pueden ver, hemos triturado previamente. De esta manera se impregnarán de forma homogénea todos los sabores. Y así nos queda nuestro sofrito. Ahora apagamos el fuego y reservamos. Por otro lado, vamos a cocinar el bacon, que también hemos cortado en cuadritos chiquiticos. Es importante destacar que no es necesario agregar aceite para sofreír el bacon, ya que como pueden ver, el mismo va soltando su propia grasita que es donde se cocinará. Cuando ya esté bien sofrito el bacon, ojo, no queremos que quede tostado, solo doradito. Lo agregaremos al sofrito que teníamos reservado, y lo mezclamos todo muy bien para que se mezclen los sabores. Apagamos el fuego y reservamos. Para la masa y para envolver, vamos a necesitar 1 kilo 100 gramos de harina de maíz precocida, 9 tazas de agua, 20 cucharadas de aceite o notado, 4 cucharaditas de sal, y 2 paquetes de hojas de plátano de 500 gramos cada uno. La masa que usaremos es exactamente la misma que se utiliza para hacer las hallacas. Si quieren ver cómo se prepara, pueden ir a ver mi vídeo de las hallacas donde está explicada paso a paso. Les muestro la textura para que vean cómo nos tiene que quedar. Así que ahora, lo que nos falta es mezclarlo todo para formar la masa de nuestros bollitos. Abrimos un huequito en el medio, cogemos el sofrito que ya tenemos preparado, y lo iremos integrando poco a poco. En este momento, agregamos las aceitunas, que ya hemos cortado en trozos, y también vamos a poner las pasitas. Mezclamos todo nuevamente. Una vez tenemos la masa de nuestro bollito lista, procedemos al montaje directamente, el cual es muy similar al de las hallacas. En este caso, cogemos una hoja de plátano, previamente limpia, la impregnamos con aceite anotado, y ponemos una porción de la masa. En este caso, los vamos a hacer todos de 200 gramos cada uno. Lo ponemos en el centro, lo aplastamos un poquito, y le damos forma rectangular. Ahora cogemos los extremos de la hoja, los cerramos y doblamos. Vamos a utilizar otra hoja a modo de fajita, para evitar que se nos abra. Y amarramos al igual que hacemos con las hallacas. Repetimos el proceso hasta que se nos acabe la masa. Cuando los tengamos todos listos, podemos cocinar una parte para consumir en los próximos días, o podemos directamente congelarlos para cocinarlos y comerlos más adelante. Podemos empacarlos en bolsas transparentes como estas, y ponerles una etiqueta para saber qué son bollos, y no confundirlos con las hallacas. Al final nos salieron 33 bollitos de 200 gramos cada uno. A la hora de cocinarlos, se hará igual que las hallacas, en agua hirviendo con sal, pero eso sí, solo durante 30 minutos. Y después de 30 minutos, los sacamos y los dejamos escurriendo unos minutitos. Lo ponemos en un plato, cortamos los hilos, y ¡voilá! Tenemos listos nuestros bollitos venezolanos navideños para acompañar cualquier comida. Si les han gustado los bollitos navideños venezolanos, y quieren seguir viendo recetas como esta, suscríbanse a mi canal haciendo click aquí mismo, y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguna notificación. Nos vemos en la próxima receta. Besitos. Chao.